Del 10 al 25 de junio, puedes inscribirte para ser la futura Miss Universe Colombia 2021. Ingresa a canalrcn.com y encuentra las instrucciones para participar. La belleza de la mujer colombiana está en todas. Y tú puedes ser la nueva Miss Universe Colombia 2021. Canal RCN. Nuestras mujeres, nuestra belleza. ¡Gracias!